La verdad sí, todos están nerviosas, pero es lo que les digo yo, o sea, uno siempre tiene que estar seguro de cómo es de vos misma, no ver competencia a otras, si es cosa de hombres que cuando ven algo nuevo siempre les va a traer, eso es normal, eso es los seres humanos. Pero yo les digo, y más, sobre todo, Caro y Elizabeth, que están como más involucradas y tienen más conexión con sus chicos, que estén seguras de sí mismas, si ellos están seguras de ellas, pues ellas también, a pesar de los comentarios que es random que dicen ellos dos y sus expresiones, porque las expresiones dicen mucho, entonces tienen que estar seguras, pero yo creo que no se puede decir, pero es muy guapa, es muy guapa. A mi punto de vista está espectacular, es el tipo de chica que yo, pero eso no va, pero me gusta. Chicos, también les dejo miles de besos y a ustedes en casita les recuerdo, póngase a votar www.elpoderdelamor.tv, les puede regalar su paseo, dos mil dólares a la semana, si usted vota por el chico y la chica que son sus favoritos, a aquel que tenga más votos, no nada más gana eso, sino la oportunidad de proteger a su casa y que no se vayan a quedar solos, aunque bueno, ya vieron ustedes que cuando alguien llega, pues después de todo, tampoco está tan mal. ¡Tantas sorpresas! Ahí está. Pásensela bien, chicos, síganse divirtiendo. Todavía les quedan sorpresas, no se preocupen. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, adiós. Nos la vuelven a poner, ¿no? Así como acuérdense. Están viendo a los chicos también, obvio. Divina, es muy linda, muy linda, súper regia. Amiga, tú ya venías con falta de respeto. Tengo que tener unos aficionados. Mira, para que se refresquen las memorias. I was going to be my roomie. Yo no quería roomie. No, ya me está, sí, el mejor estar sola. Es que es mejor estar sola. Las Alexandras vamos a mimir juntas a ver. De bronca en este programa. O cambien normal, pueden cambiar. Quiero saber qué están hablando los hombres del otro lado. Están viendo la también allá. Como andan deben estar como un gallinero. ¿Qué me les imagino? Son tan poco disimulados. Me lo imagino. Mira, mira, mira. Quiero ir a mi casa. Muy bonita. A ver, yo creo que sus ojos combinarían con los míos. A ver aquí, ya me ha dicho el cuarto rojo. Y se ve a tu edad, ¿eh? Sí, será muy alta. Oye, sí, parece mi edad, ¿no? Yo ya tengo los míos. Me mata. Me mata. Prometo no agarrarle a la cintura. Yo no prometo nada. Yo ya tengo los míos. No, no. Y para mí. Vení, Pelú. Vos está guapo, Pelú. Lo que yo dije. Me encanta Bolivia. No me encanta Bolivia. No. Y, por favor, va la noticia.